A través de redes sociales, la famosa conductora Laura Bozzo sorprendió muchísimo a sus seguidores tras dar a conocer una muy fuerte y triste noticia. A una edad muy joven, su sobrino partió de este mundo. Los seguidores de la peruana se unieron a ella con muchísimos y muy bellos mensajes. A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora Laura Bozzo confirmó que en estos momentos se encuentra muy muy triste por la pérdida de su sobrino. No solamente pudimos notar que él perdió la vida muy joven, sino que Laura también admitió iba a extrañar muchísimo. La conductora de 68 años de edad, junto con una fotografía del joven, estaba informando a sus más de 600.000 seguidores esta fuerte noticia. En la imagen se puede observar a un hombre vestido con un traje y a un joven que está portando toga y birrete. Con esto podemos entender que ellos estaban en una fiesta de graduación o en una ceremonia de entrega de papeles. Con las palabras de Laura Bozzo, pudimos entender que él fue el joven quien perdió la vida. Con sus propias palabras, la famosa y muy conocida señorita Laura mencionó. Te extraño y me parte del corazón lo que ha pasado, tan joven y con tanto amor para dar. Tu partida, mi sobrino adorado, es muy dura para mí. Recuerdo los momentos vividos en Acapulco y me siento mal en el alma, siempre en mi corazón. Ante estas palabras hubo muchísimos comentarios que comenzaron a llegar donde los seguidores de la señorita Laura se unían a la tristeza que ella está sintiendo. Algunos de estos comentarios dicen lo siguiente, Dios lo tenga en su santa gloria, mis condolencias Laurita. Lo siento mucho, que Dios les dé las fuerzas que necesitan tú y tu familia en estos momentos de este sentimiento tan fuerte. Por otra parte, hubo muchas personas que le estuvieron preguntando a la señorita Laura qué era lo que le había sucedido a su sobrino. La conductora no había mencionado nada al respecto y aunque muchos usuarios se respondieron unos a otros, hubo quienes dijeron que no era el momento para andarle preguntando los detalles a la señorita Laura. Pero lo que más genera duda es, ¿por qué el sobrino de Laura Bozzo se fue de este mundo? A tan corta edad, él tenía una vida por delante. ¿Acaso tuvo algún contratiempo de salud? ¿Acaso él fue quien tomó la decisión de quitarse la vida? ¿Acaso andaba en malos pasos? Son demasiadas preguntas y definitivamente ninguna respuesta. Lo único que podemos hacer en este momento es unirnos a la pena que está viviendo Laura Bozzo en el pasado en diferentes publicaciones. Ella demostraba cuánto amor sentía por su sobrino. Estos últimos años parece que no han sido nada fáciles para la conductora. Antes de despedir a su querido sobrino, Laura Bozzo también estaba dando a conocer otra muy triste noticia. Su querido hermano del alma también había partido de este mundo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.